Sofía, you just did Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh You're rubbing your dirt on everyone's skirt, you know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal, tal, ooh? So nice to meet ya, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso ya estás a mis pies Dime, un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la No, 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 no Si hablo de la calle porque tu emoción me encanta Los niños del barrio sueñan cosas traficantes Aquí no existe miedo, así que vamos todos pa'lante ¿Quieres que te cuente cómo es que yo he crecido? Metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan resentidos No pueden con lo suyo y están pendientes a lo mío Ma, dime qué vamos a hacer, yo a ti te quiero